¡Ey! ¡Qué pasa, hijos de fruta! Bueno, hoy os traigo la Miracle de Colento, que personalmente me gusta más, la mía, no sé si es porque ya la he jugado o no, pero bueno, os la presento. Dos Backstab, dos Preparation, dos Out of Step, dos Cold Blood, un Conceal, solo uno, dos Deadly Poison, un Blade Flurry, dos Eviscerar, dos Up, dos Sheath, un Zalnos, un Nat Pagel, dos Fan of Knives, un Acolyte of Pain, un Colite Oracle, un Edwin Mancliffe, dos Agentes del E6-7, un Leroy Jenkins y un Subastador, perdón, dos Subastadores. Bueno, si no habéis visto algún vídeo mío de los mazos de Miracle y demás, se basa en este señor y en la cantidad tan absurda de hechizos de coste bajo que tenemos. Bajamos este señor, tiramos Backstab, tiramos tal, no sé qué, nos bajamos un Bancliff y ¡pum! tiramos Conceal. Es un mazo que te puede funcionar bastante bien, te lo puedes comer a veces, pero es súper divertido jugar. Así que vamos a ver cómo funciona la versión de Colento, que se supone que es la original, la buena, la pro. Yo echo de menos ciertas cartas, pero bueno, él sabrá. Vale, nuestro enfrentamiento es contra Brujo, se supone que deberíamos tener un buen Pairing contra Brujo. Tenemos un montón de hechizos que matan bichos pequeños, que son baratos de jugar, pero también los necesitamos para el Subastador. Se ha hecho un Mulligan de 3, bueno, puede ser que tenga una mano bastante mala, así que vamos a aprovecharnos un poquillo. Me voy a quedar con la mano, no es mala, se puede jugar. Incluso si te ponen las cosas muy malas, pues bueno, puedes ser reactivo, ¿no?, a lo que te juega el oponente. Tenemos moneda, que eso siempre viene bien. Uy, dos gachetanes. Como combias con dos gachetanes te puedes morir, del gusto. Podemos tirar moneda, agente L67, pero... Todavía no ha jugado nada. Un brujo que no juega nada en el primer turno, que no juega nada en el segundo, mal rollo. Y roba cartas, roba cartas. No sé, quizás sea una handlock. No lo sé. I don't know. ¿Dicho con Tau? ¿En serio? Podríamos jugarlo, pero no nos merece la pena. Ni siquiera pegarle, porque si le pegamos... Es que no nos merece la pena en absoluto. Podríamos tirar un backstab y bajar el agente, pero... No lo sé yo. Venga, lo vamos a hacer así. Tienes tantas opciones. ¿Bakstab? Venimos al bicho. Perdemos tres de vida. Y le hacemos dos a él. El momento no me... Supone demasiado, ¿no? Haber perdido tres puntos de vida en los tres primeros. Él ha perdido cinco. Y probablemente vaya a perder otros dos ahora. ¿No? Dios mío. Juegas todo el juego, ¿eh? ¿No? Uno menos. ¡Solnos! Como me voy a estelar ahí, no me lo voy a bajar. Estoy muy bien. Es tontería. My eyes are open. Vale, vamos a empezar ya. Vale, vamos a empezar ya. Backstab. Esperamos. Esperamos la moneda. ¡Uuuh! Y... Consigo. Vale, perfecto. Mal asunto. Aunque bueno, siempre podemos... Levantarle el bicho. Vamos, carta. No tenemos a Doastep. Puesto. Vamos a pegar el bicho. Y ahora vamos a bajarnos este. Ha. This guy's toast. Casi ya está bajo. Sí. Recordemos que su removal masivo es de... De tres. Si me lo quiere tirar, que me lo tire. I wonder. No se roba carta Se espera que le funda un poquillo Siete manás Preparación Cuatro Y uno Son cinco manás Está muerto Le damos más cuatro Y no necesitamos bajarnos Bueno La verdad es que Nos ha salido bastante bien a mano Y creo que a él le ha salido bastante mal Bueno Este es un marzo de mirror play Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Favoritos Comentadlo por vuestras redes sociales Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima